Bueno, estamos aquí en el museo, estamos Jimena Pichi de la Dirección de Cultura. Bueno, se va a presentar una nueva obra el próximo viernes 9 de marzo. Bueno, comenzamos ya a invitar a los vecinos para esa fecha. Sí, traemos una muestra de un artista que está acá con nosotros de la ciudad de Chacabuco. La vamos a inaugurar el 9 de marzo a las 20 horas. Es una muestra de pintura, son tres series, que bueno, ahora ella va a contar un poco de qué se trata, pero súper interesante para todos los vecinos que puedan visitarla. Son muchos días, así que no hay excusa para no venir y también recordarles, como siempre, que hay visitas guiadas, así que acérquense al museo, acá en el centro, para recorrer y aprender un poco más. Bueno, yo como soy nacida en Linco, como ustedes lo dijeron, hay una gran parte de la muestra que está referida al carnaval. Se llama Espíritu Carnestolendo y son aproximadamente 25 obras referidas a eso, todas hechas con espátula. Y este, sobre esmaltes, sobre óleos y acrílicos. Es una muestra muy interesante, muy colorida. Ahí van a poder ver todas las sensaciones y situaciones que se van presentando en el carnaval, ¿no es cierto?, a través del baile, de la alegría, del miedo. Todo representa esta serie de obras. Van a poder ver también otras dos series, una que se denomina Edi, que es un homenaje a mi madre, que era diseñadora de sombreros, y está toda referida así, a los sombreros, con distinta temática, por supuesto. Después, otra serie que es la que engloba toda la muestra, que se llama Génesis y la pluralidad de los mundos. Esa serie está realizada también con espátulas sobre óleos y acrílicos, y está referida a un ensayo que hizo mi hermana sobre Bajarlía, que habla todo de la pluralidad de los mundos, los distintos mundos que hay, y todas las situaciones y cómo se originó todo. La expectativa, como siempre, tenemos de que la gente se acerque, que venga. La muestra, recordamos entonces que el viernes 9 de marzo, a las 20 horas, en el MUMA, Museo Municipal de Arte, va a venir Petela a hacer la inauguración. Así que los esperamos a todos hasta el 1 de abril. El nombre de la muestra es Génesis y pluralidad de los mundos. Bueno, va a ser una muestra toda pictórica, en este caso. Y bueno, recordar también que va a haber visitas guiadas, tanto para las escuelas como para el público en general, que se acerquen al museo, cualquier persona o docente que tenga interés, y se pauta el día y la hora.